El blanqueamiento de los corales ocurre cuando estos pierden sus colores vibrantes y estos colores se deben a unas algas microscópicas llamadas zooxantelas, que viven dentro de los corales. Sin embargo, cuando la temperatura del océano cambia, por ejemplo si hace demasiado calor, los corales se estresan y expulsan a estas algas. Veamos lo que sucede en la Gran Barrera de Coral de Australia. La mitad de los corales de la Gran Barrera en Australia desapareció en los últimos 25 años. Eso afirmó el miércoles un estudio publicado en el diario científico Proceedings of the Royal Society, que advirtió que el calentamiento global está provocando cambios irreversibles en este ecosistema submarino. Las especies más grandes son las que se han visto más afectadas, y según los autores del estudio, estos corales proporcionan rincones en los que muchos peces y criaturas se refugian, por lo que perderlos modificará todo el ecosistema. El calentamiento de las aguas provocado por el cambio climático hace concretamente que las algas que viven sobre el coral desaparezcan. Este ecosistema ha sufrido un total de cinco momentos de blanqueamiento desde 1998, el último de ellos en 2020, y las previsiones de los expertos no son demasiado optimistas. El inmenso arrecife de 2.300 kilómetros de largo podría recuperarse si la temperatura del agua baja, pero también puede desaparecer si el fenómeno persiste. Además de tener un valor enorme desde el punto de vista ecológico y científico, se estima que genera unos 4.000 millones de dólares de ingresos turísticos a Australia cada año. Debido a su degradación, la gran barrera podría perder su estatuto de Patrimonio Mundial de la UNESCO.